17 verso 11 y leemos su palabra con la bendición del padre del hijo del espíritu santo dice el señor yendo jesús a jerusalén pasaba entre samaria y galilea gloria a dios y entrando en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos gloria al señor vamos a orar amado dios te damos gracias te pedimos en esta noche que tú nos bendigas que tú extiendas tu mano sobre tu pueblo sobre tu iglesia te pido dios que en esta noche salve sanes y santifique de una manera especial sea tu palabra señor como el agua fresca al alma sedienta esta noche que nadie salga como entró que tú derrames una bendición especial sobre hombres mujeres y vida al señor atamos las obras del maligno reprendemos al devorador la sangre de cristo tiene poder dígalo y la sangre de cristo tiene poder pueden sentarse dando un gloria a dios fuerte y vamos a hablar esta noche entrando jesús en una aldea alabado sea nombre de dios vemos a través de esta palabra preciosa en esta noche como el ministerio de nuestro señor jesucristo se iba extendiendo no solamente por samaria por judea gloria al señor por jerusalén sino que su ministerio salía de las fronteras y mucha gente gloria al señor en el camino que se encontraba con el señor dios lo sanaba dios lo restauraba dios lo bendecía como en esta noche dios también quiere hacer una obra grande en tu vida cuantos alaban el nombre del señor no había enfermedad no había condición que dios no podía cambiar es que él venía específicamente para destruir toda obra de las tinieblas toda opresión toda carga de pecado por eso jesús comenzó a decir venid a mí los que estáis cargados trabajado que yo os haré descansar como en esta noche el señor decía venid a mí y beber del agua de la vida a todos los sedientos venir y tomar gratuitamente del agua de la vida alabado sea el nombre de dios el que bebiera esa agua gloria al señor ya no tendrá sed decía el señor hablaba de una sed espiritual de una sed del alma de una sed del espíritu porque mucha gente no era feliz y tenía problemas como en este siglo 21 cuánta gente aleluya quiere encontrar la felicidad quiere encontrar la paz pero viniendo a cristo esta noche usted lo encontrará alabado sea el nombre de jesús y dice la palabra de dios y yendo jesús aleluya a jerusalén pasaba entre samaria samaria y galilea galilea aleluya samaria el señor iba iba caminando aleluya por este lugar de de samaria alabado sea nombre de dios un lugar donde estaban los samaritanos que tenían su religión pero la religión no salva el que salva es cristo alabado sea el nombre de dios y dice la palabra de dios mientras él iba transitando entró en una aldea porque el señor lo llevó a esa aldea en esa aldea había necesidad en esa aldea habían 10 hombres que habían perdido el sentido de la vida porque la lepra aleluya en este tiempo era incurable los hombres que eran afectados aleluya contagiados por la lepra no podían vivir en la ciudad ellos caminaban con una cadena y una campana que sonaban mientras ellos iban arrastrando el camino ellos gritaban y decía inmundo soy inmundo soy porque nadie podía acercarse a un leproso alabado sea el peproso era inmundo pero cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido y el vino a sanar la lepra era incurable pero dios podía curar la lepra como dice la biblia sus manos sanan sus manos curan cuanto tributan un aplauso al señor esta noche y al entrar una aldea como el señor en esta noche ha entrado él está aquí en este templo en esta noche el agua está corriendo en esta noche gloria al señor esta es la casa de la misericordia es la casa de pan donde a todos los que tienen hambre pueden venir y comer del pan de la vida el que comiera este pan no tendrá hambre y el que bebiera esta agua no tendrá se jamás cuanto dicen amén esta noche alabado sea el nombre de dios y el señor entró a la aldea porque él llegaba donde había necesidad Jesús iba a los leprosodios la gente tenía miedo de ir a leprosodios la lepra era incurable contagiaba los leprosos vivían en unos hoyos y ahí le tiraban la comida y los leprosos no podían salir porque lo apedreaban y iban gritando si caminaban por un lugar inmundo, inmundo tenían que gritar para que la gente no se acerque mire la condición de un leproso la lepra representa hoy en este siglo XXI no el pecado el pecado es como la lepra literal cuanta gente tiene lepra espiritual y anda por las calles llorando y anda por las avenidas ya no quieren vivir se han cansado de la vida alabado sea el nombre de dios sin esperanza pero que bueno aquí está Jesús por eso hacemos campañas en las calles por eso en las calles salimos y marchamos y por eso vamos a los hospitales y vamos a las esquinas y comenzamos a hablar de un Cristo que sana que cambia y que viene otra vez alabado sea el nombre de dios pero Jesús entró a la aldea esa aldea que estaba llena de ruina de muerte llena de gente leprosa ahí habían 10 leprosos que habían salido de ese hoyo como diciendo ellos no perdemos nada si estamos en el hoyo moriremos si salimos a la ciudad nos van a apedrear pero intentemos porque ellos habían oído de un hombre que se llamaba Jesús como aquella mujer que tenía el flujo de sangre y había gastado su dinero en los médicos 12 años y no había sanidad en ella y se había quedado en la bancarrota y ella dijo yo voy a buscar a Jesús y si yo tocar el borde de su manto yo seré sana que bueno es tomar una decisión que bueno es es pelear por la bendición que bueno es intentar alcanzar la vida y la Biblia dice el que se acerca a él él no le echa afuera alabado sea el nombre de Dios porque la puerta está abierta para todo aquel que quiere entrar por ella el que entra por esa puerta será salvo a su nombre la gloria y al entrar en una aldea ahí había usted cree que fue casualidad que entró a la aldea no Dios tenía registrado en su agenda el Espíritu Santo lo llevó a la aldea porque habían 10 hombres que estaban enfermos de lepra y dice la palabra y dice la palabra de Dios que al entrar a la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos los cuales se pararon de lejos no podían acercarse los leprosos a los que estaban sanos porque la enfermedad era incurable pero Jesús se acercaba muchas veces él puso la mano sobre gente que tenía lepra porque sus manos curaban porque él era la vida como en esta noche él quiere también poner sus manos sobre tu vida y romper esas cadenas y romper esas maldiciones que te atan cuantos alaban el nombre de Jesús esta noche y dice la palabra le salieron al encuentro 10 hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús mire maestro ten misericordia de nosotros Jesús había sanado a muchos leprosos Jesús había sanado a hombres lunáticos Jesús había sanado a hombres ciegos a paralíticos a hombres poseídos por demonios Jesús había cambiado la vida de muchos seres humanos Jesús había levantado de la muerte a Lázaro a la hija de Jairo alabado sea el nombre cuanto alaban el nombre del Señor estos leprosos sabían que Jesús podía hacer algo y yo le digo esta noche Jesús puede hacer algo Jesús tiene la respuesta Él tiene la solución Él tiene el poder Él tiene el antídoto ¿cuántos alaban el nombre de Jesús? y dice la palabra de Dios estos hombres alzaron su voz comenzaron a aclamar diciendo Jesús 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 cuyo nombre significa salvación salvador su nombre Jesús significa salvador Él era el salvador Él era el sanador Él era aleluya el dador de la vida el hacedor de maravillas cuantos dicen amén Jesús maestro ten misericordia de nosotros cuando Jesús los vio tuvo compasión de ellos tuvo compasión Él podía haber dicho bueno lo declaró sano a los diez y lo sanaba pero había un protocolo aquí cuando un enfermo de nepra era sanado tenía que ser escultado por el sacerdote y como decirle dale un como una carta de su sanidad ¿cuántos alaban el nombre de Jesús? ¿cuántos alaban el nombre de Dios? y dice la palabra de Dios cuando Él los vio les dijo id mostraos a los sacerdotes porque ese era el ritual los sacerdotes tenían que escultar la sanidad y hacían una ceremonia y luego como le daba un documento como decir usted ha quedado completamente sano es como cuando oramos por una persona que tiene un problema de cáncer yo les compartí un caso una vez que habíamos orado yo fui pastor en San Isidro en Canabal y Moreira frente había un pequeño templo en un segundo piso frente al ministerio del interior se convirtió una una mujer que era contadora su esposo era japonés y su amiga íntima de ella contadora que trabajaba en muchas empresas aún transnacionales su madre murió con cáncer al útero y ella había sido también diagnosticada con cáncer estaba en quimioterapia yo no sabía su enfermedad ella llegó al templo una noche cuando llegó al templo oramos éramos poquitos hermanos pero teníamos fe esa noche la fe mueve montañas no interesa la multitud sino Dios ve la fe y la mueve montañas y cuando tienen fe esta noche no te he dicho que si creyere verás la gloria de Dios yo no sabía de su enfermedad oramos por ella éramos como seis hermanitos el templo era de dos metros y medio por dos metros y medio era chiquitito el templo con sus ciguitas blancas así empecé predicando hermano alabado su nombre pero el señor estaba ahí oramos por esta joven yo no sabía que tenía cáncer oramos por fe y sabe que pasó a los quince días vino con su placa diciendo ella vino contenta y me dijo yo quiero hablar entonces yo le digo pero que es lo que quiere hablar usted que Dios me ha sanado en la oración que hicieron en un ladito salió la congregación era de siete de ocho hermanitos nada más esa era la congregación cuantos hablaban su nombre y la hermanita salió un ladito y testificó levantando su mano Dios me sanó del cáncer y como prueba que tenía su placa cuanto alaban el nombre del señor hermano alabe al que vive para siempre mire lo que hace Dios la fe la fe la fe aquí vemos un milagro en proceso mire cuando cuando él los vio Jesús les dijo ir y mostrados a los sacerdotes y aconteció que mientras iban iban de camino al sacerdote o sea este milagro se dio por la obediencia y por un proceso a veces el señor oraba y sanaba al instante pero había milagros que se dan por un proceso porque Dios podía haber orado y lo sanaba al instante pero dijo vayan al sacerdote y ellos comenzaron a ir al sacerdote mientras iban al camino mientras iban de camino hermano las heridas de lepra iban sanando se da cuenta que hay milagros que van a que Dios va a permitir un proceso algunos milagros algunos algunos milagros van a ser al instante se acuerda del rey Ezequías que enfermo de muerte y cuando él estaba en la cuspi de su gobierno le habló al profeta el día le dijo anda dile a Ezequías que ordene su casa porque morirá y no vivirá y viene el profeta le dice Jehová dice así rey Ezequías morirás ordena tu casa y Ezequías se fue a un lugarcito donde él oraba un rincón y comenzó a llorar y decirle señor tú sabes que yo te he amado que yo te he servido que yo he sido fiel tú sabes señor y lloraba 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 y Dios vio sus lágrimas y oyó su oración y cuando el profeta estaba saliendo el señor le dice detente vuelve y dile que yo le doy diez años de vida y él regresó así dice Jehová y él tenía unas llagas en su cuerpo y que mandaron le dijo hagan saquen hijos y con esos hijos aleluya gloria al señor como una crema y húntenlo en aquellas llagas mire era un proceso Dios podía haberlo sanado al instante se da cuenta que a veces en el camino de la obediencia Dios va a ir sanándonos porque Dios sabe como lo va a hacer un día vio a un ciego oró y le dijo ves veo los árboles como que se mueven volvió a poner la mano ahora ahora si veo o sea pero hubieron momentos en que Dios un día le dijo a otro ciego escupió en tierra hizo lo lo untó en los ojos anda lávate en un estanque llamado Siloé que significa enviado y entonces se fue al estanque y lo mandó al estanque más extremo de la ciudad de Jerusalén porque Dios quería ver la obediencia y cuando él llegó al estanque preguntó el ciego este es Siloé si y ahí se lavó y la ceguera cayó cuanto alaban el nombre del Señor alabe al que vive para siempre alabe al que vive para siempre Dios sabe como va a hacer la obra pero él lo va a hacer cuanto dice amén alabe a Cristo no se quede callada con su boca cerrada abra su boca glorifique a Dios diga gloria a Dios aleluya Cristo vive alabado su nombre y dice la palabra de Dios en el verso 14 cuando él los vio les dijo ir y mostraos a los sacerdotes y aconteció que mientras iban en el camino la lepra comenzó a desaparecer las heridas sanaron las heridas comenzaron a sanar eran 10 que iban caminando iban caminando no dice que tiempo caminaron no dice donde estaba el sacerdote seguro era distante porque Dios siempre mire al ciego lo mandó al siloé era el extremo que Dios probó su fidelidad porque él diría porque no me ha mandado un estanque más cerca porque a veces queremos nosotros rapidito pero también ese proceso afirma nuestro corazón porque a través de ese proceso nos va limpiando nos va santificando cuando viene un momento difícil y Dios permite que sea un proceso en nuestra vida porque Dios quiere perfeccionarnos Dios quiere santificarnos porque Dios quiere usar tu vida a través del quebrantamiento a través del dolor ahí Dios nos procesa también cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad incurable esa persona se derrumba se derrumba yo sé que es duro pero se derrumba es ahí donde esa persona solo le queda mirar a Dios porque va a los médicos y le dicen no hay arreglo porque va a un lugar y dice no se puede es imposible y a unos médicos dan esperanza y dicen bueno solo Dios puede hacer algo hay médicos que son cristianos dicen solo Dios esperemos en Dios hay medio hay otro medio que dice ni Dios lo puede sanar son ateos hay unos que dicen esperemos un milagro Dios Dios puede hacer algo dígale a que está a su lado Dios va a hacer algo grande contigo Dios va a hacer Dios va a hacer algo grande y tú lo vas a ver para que tú lo testifiques un día vas a contar las grandes cosas que Dios ha hecho contigo un día contarás que Dios te sanó que Dios te levantó aleluya te levantó de la posilga te levantó del muladar te levantó donde nadie daba nada por ti metió su mano al fango cenagoso y de ahí te levantó y ahora podemos levantar nuestras manos y podemos alabar a Dios a su nombre a su nombre gloria al que vive para siempre gloria al que vive para siempre lo que es imposible para los hombres es posible para Dios lo que es imposible para los hombres es posible para Dios es posible me acuerdo que llegó un día un hombre al templo y cuando yo salí del templo después de predicar él me alcanzó con un hijo cargado en mano mire la fe mueve la mano de Dios yo no soy el que sano es Dios y el hombre me dijo le he sacado dos exámenes en dos clínicas y clínicas donde cuesta mucho dinero y su hijo estaba infectado no sé cómo se infectó de sida yo le dije saque mire vamos a orar y sáquele una más yo le pregunté cuando yo salí del templo atrás cargado su hijo el hombre estaba quebrado y me dijo yo le dije usted tiene fe este es un trato con su vida si le dice oramos atrás del templo en ese tiempo oramos con fe el hombre oraba lloraba le sacó otro examen al niño el hombre llegó contento al templo que Dios lo había sanado mire yo no lo sané fue Dios porque la Biblia dice si dos se ponen de acuerdo para pedir algo Dios escucha si dos se ponen de acuerdo el hombre comenzó a venir al templo Dios en ese mes lo bendijo él tenía una máquina excavadora tenía camiones en un mes hermano hizo un negocio grande se compró su casa hermano el hombre fue bendecido pero después de eso se fue del templo y un día estoy en un centro comercial estoy comprando algunas cositas y alguien viene por atrás y me abraza era el hermano y yo le digo y donde está usted ahora no ahora estoy congregando en otra iglesia me dice pero pero gracias le doy porque mi hijo sanó mire pero Dios hizo el milagro mire Dios hizo el milagro y así una sucesión de milagros Dios va a seguir haciendo usted no pierda la esperanza si Dios todavía le ha dado vida porque algo va a ser Dios algo va a ser Dios ¿cuánto dicen amén? y aconteció que mientras iban fueron limpiados y ellos se miraban ¿y dónde está la lepra? su piel como de un bebé recién nacido ¿se acuerda de Namán el leproso el general sirio que había dado victoria al rey de Siria y era leproso y una joven israelita trabajaba en la casa del rey que diga del general y entonces la esposa general Namán sufría y entonces le dijo ella a su esposa general allá en Jerusalén hay un siervo de Dios el profeta Eliseo si ese hombre orara con fe por su esposo la lepra desaparecería entonces la esposa le cuenta dice ahí dice que allá hay un un hombre de Dios llamado Eliseo el general entonces enrumba a su carroza le pide cartas al rey para ir recomendado el rey de Siria a Jerusalén y llega a buscar al profeta estaba llevando oro vestido plata llevaba regalos y cuando llega a la puerta Eliseo vivía en una casa sencilla y le dice ha venido el general Sirio Namán a buscarte y entonces Eliseo le dice si si yo sabía que venía anda dile que se dé que se zambulla siete veces en el río Jordán y sale el 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 siervo le dice sabe que general dice que usted se vaya y se zambulla siete veces y el general dice y por qué no ha salido el profeta a recibirme si yo soy el general de Siria es que Dios estaba tratando con su soberbia se molestó el general no me ha recibido y ha mandado a su criado me voy en Eva y Farfán ríos de mi país son limpios me manda al Jordán todavía como diciendo anda zambullete en el río Rima pero si Dios te manda zambullete en el río Rima te zambulles pues no no yo quiero en el río Mantaro Señor reprenda al diablo no es como tú quieres es como Dios quiere cuando alaban el nombre del Señor es como Dios quiere la bendición está en la obediencia la obediencia a Dios a su palabra ahí está la bendición tenemos que obedecer no hay otra fórmula la obediencia trae bendición la obediencia a Dios tenemos que someternos a la palabra esto no es hermano otra cosa es obedecer a Dios y sabe que pasó el general dijo no y todavía se molestó ese río Jordán no porque no me mandó a Eneba y Farfán eran ríos de su país de su país no dijo me voy se estaba yendo amargo así como tú te amargas a veces me voy y se estaba yendo y su criado le dijo pero mi general si te hubiese mandado a hacer algo tú lo harías para que te sanes porque no vas al Jordán de repente te sanas entonces los criados le dijeron vamos y se fue al Jordán y se zambulló una vez se zambulló la segunda la lepra seguía la tercera la cuarta la quinta la sexta y seguía la lepra en la séptima cuando se zambulle sale la lepra estaba sana se da cuenta que era un proceso de obediencia la obediencia aleluya nos lleva a la bendición a veces queremos ser sanados al instante pero a veces Dios lo puede hacer pero Dios sabe que a mucha gente ha sanado y ha vuelto al mundo sígueme a veces no yo quiero que me sane de mi pie ¿para qué quiere que sane tu vida? para que siga bailando la chunguinada por ahí Señor reprenda al diablo alabado sea el nombre de Jesús ¿cuánto dicen amén? pero si tú le dices Señor sáname para caminar sáname para subir los cerros sáname para tocar la trompeta cuando alaban el nombre del Señor Dios Dios lo hace mire cuánta gente Dios lo sanó y ha vuelto cuando haya algo así un proceso fuerte es que hay un trato fuerte de Dios ¿qué quiere Dios? un pacto de servirle y mire lo que sucedió cuando ellos estaban yendo a los sacerdotes ellos estaban sanos o sea el milagro sucedió en la obediencia al Señor eso quiero que entiendan si no hay obediencia no hay Dios quiere obediencia y sometimiento a Él ahí está la bendición porque Jesús dijo y seré verdaderamente mi discípulo si que si obedeciere mi palabra la obediencia en todo porque uno quiere obedecer en algunas cosas nomás no en esto si obedezco en esto van an canchu no en este nomás yo obedezco hay que obedecer totalmente y dice que ellos se sanaron verso 15 entonces uno de ellos viendo que que había sido sanado miren habían sido sanados entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz o sea uno solo regresó los nueve se fueron a su pueblo porque dijeron ya estamos sanos goza la vida la vida es una ¿te escuchaba eso o no? mi abuelito me decía así tenía un abuelito un poco medio medio diablo era hermano mi abuelito me decía hay que gozar la vida goza la vida la vida es una me decía mi abuelito ¿no? que el Señor reprenda al diablo y luego mi abuelito se convirtió y en su enfermedad mi abuelito leía su biblia y se volvió cristiano miren entonces los nueve se volvieron a su pueblo porque solo buscaron al Señor por un beneficio por la sanidad Dios conoce eso pero si tú le dices Señor sáname yo quiero un milagro para servirte yo te voy a servir si tú me concedes esto Señor yo voy a servirte yo voy a testificar y yo no me voy a apartar de tu camino alabado sea el nombre de Dios solo uno se presentó solo uno hizo la ceremonia solo uno regresó donde estaba Jesús y verso 16 se postró rostro en tierra a los pies del maestro delante dando gracias y este era samaritano seguro que los nueve eran judíos los samaritanos eran un pueblo despreciable para los judíos eran considerados herejes heréticos pero un samaritano volvió agradecido Señor aquí está mi vida gracias me ha sanado Señor te voy a servir aquí está mi vida mire que tremendo y que sucedió le dijo verso 17 respondió Jesús dijo no son 10 los que fueron limpiados y los nueve donde están los nueve se volvieron a su pueblo y se olvidaron de Dios que triste olvidarse después que Dios hizo una obra grande en nosotros que triste volver atrás después que Dios nos ha bendecido que te devolvió tu hogar que te devolvió la sanidad que te devolvió la vida que te sacó te sacó de la pocilga metió su mano en el muladar de donde te sacó de la cárcel te sacó de un lugar donde tú ya no tenías esperanza él metió su mano y él te levantó como vamos a olvidar eso yo no puedo olvidar jamás lo que Dios hizo en nuestra vida hermano tengo que vivir agradecido no hay forma de pagar a Dios lo que ha hecho hoy estoy mire con un saco estoy aquí usted cree que yo podía haber logrado esto humanamente mire donde estoy y estoy en una iglesia yo que no podía hablar yo era un escoria en el mundo no servía para nada y hoy puedo expresar puedo hablar del amor de Dios que privilegio hermano cuanto alaba en el nombre del Señor como no voy a guardarme como no voy a vivir en santidad como no voy a llevar a Dios en mi corazón y voy a alejarme del pecado y voy a huir de la maldad como no voy a decirle al mundo que Cristo me cambió y tengo que guardarme y tengo que ser fiel a Dios y tengo que cuidarme a donde vaya porque no puedo pecar no puedo fallar porque tengo que ser fiel a Dios nada me puede mover mi mirada tiene que estar puesta en el Señor como tú amigo nada te puede mover si lo pastor ahora que me he convertido en mi trabajo me dicen que ha pasado conmigo que ya no tomo que ya no fumo que ya no bailo me han dicho que estoy media rara usted dígale he conocido a Cristo porque mucha gente a veces nos va a señalar porque ahora andamos en verdad en rectitud porque ya no hacemos la maldad la gente mire porque el mundo a lo bueno le llama malo a lo malo bueno este leproso regresó le dijo Señor aquí está mi vida haz de mi vida lo que tú quieres hacer vino agradecido a decirle te voy a seguir y mire lo que dice la palabra no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero y le dijo levántate vete tu fe te ha salvado y anda cuenta la grande cosas que Dios ha hecho contigo no podemos contar lo que Dios hizo con nosotros no podemos ir y hablar de Dios podemos hablar del Señor del amor de Dios de lo que Dios ha hecho en nuestra vida mire solo este hombre regresó solo este hombre estaba agradecido de lo que Dios había hecho en su vida solo este hombre mire más que la sanidad del cuerpo más valor tiene la salvación del alma porque de que vale Dios te sanó el cuerpo y tú no has permitido que Dios salve tu alma lo más grande es salvar nuestra alma la obra más grande de la cruz es la salvación del alma porque el cuerpo volverá al polvo del cual Dios lo tomó un día este cuerpo volverá al polvo cuando el Señor nos llame a su presencia no vamos a volar con este cuerpo este cuerpo se quedará en el polvo del cual Dios lo tomó y el alma y el espíritu volverá a Dios quien lo dio por eso hermano este cuerpo puede enfermar lo más importante la salvación del alma la salvación del alma y Dios quiere salvarte esta noche y Dios quiere salvar tu alma y quiere salvar tu hogar y quiere restaurar tu vida y tu familia y el te está diciendo si tú pudieras entender aleluya el propósito de Dios el amor de Dios la providencia divina de Dios que ha permitido que tú llegues a este templo y el Señor te está diciendo yo tengo la solución a tu problema yo puedo ayudarte yo puedo resolver esa situación solo tienes que abrir tu corazón y venir a los pies del Señor ahí donde está póngase de pie un momento con sus ojos cerrados su corazón abierto y cual sea su necesidad esta noche porque yo sé que hay necesidad cual sea su necesidad cual sea su aflicción su carga su dolor de repente estás como estos diez hombres que se acercaron delante del Señor y comenzaron a decirle Señor Maestro ten misericordia de nosotros porque no le dices esta noche Jesús ten misericordia de mí Jesús amado ten misericordia de mí porque no le dices Señor Jesús ten misericordia de mi familia Señor yo solo espero un milagro de mí ahí donde está levanta tu mano y dile Señor aquí está mi vida acá hay un altar si tú levantaste tu manito da un paso de fe ven creyendo ven creyendo ven con fe aunque parece que todo está perdido aunque parece que ya no hay esperanza Él te dice yo puedo hacer algo por ti acércate esta noche Él puede transformar tu corazón Él puede sanar las heridas de tu personalidad Él puede quitar esa angustia Él puede quitar ese dolor Él puede quitar esa desesperación Él puede sanar esa enfermedad acércate ven Jesús te ama amigo que llegaste esta noche cual sea tu condición da un paso de fe este altar ven Jesús te llama cual sea tu condición esta noche cual sea tu necesidad ahí cierra tus ojitos y abre tu corazón y dile Señor Jesús repite esta oración con fe dile Señor Jesús yo vengo a ti me rindo a tus pies reconozco que viví lejos de ti reconozco que viví a mi manera pero hoy he entendido que tú me amas entra mi corazón perdóname cámbiame entra mi vida cierra tus ojos dile apodérate de mi ser rompe mis cadenas de vicio y de pecado quita maldiciones Señor cambia mi vida mi hogar mi familia mi matrimonio mis emociones mis sentimientos Señor cambia mi corazón quita el odio quita el deseo de venganza quita Señor lo que no sirve aquí está mi vida ayúdame Señor toma el control de mi vida limpia mi pecado dile dile tu sangre tiene poder levántame de esta condición te recibo como Señor te recibo como Salvador entra mi corazón Jesús entra mi corazón entra mi hogar Jesús entra mi hogar Jesús entra mi familia Jesús cambia mis hijos cambia mi familia Jesús haz la obra Jesús saname saname de esta enfermedad que tengo saname del pecado levanta tu mano ahí dile saname dile saname sana mi pecado rompe mis cadenas límpiame con tu sangre Jesús amado toma mi vida toma mi vida en esta noche entra mi corazón y si tú necesitas un milagro levanta tu mano cierra tus ojos el Señor sabe lo que tú necesitas el Señor conoce tu dolor y el sabe lo que tú necesitas Padre mira tu pueblo Padre mira hombres y mujeres con sus manos levantadas Señor solo tú puedes hacer el milagro solo tú puedes responder Señor comienza a orar Señor comienza a sanar Señor comienza a libertar por tus llagas por tus heridas el nombre Jesús recibe 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús dile yo lo recibo yo recibo yo recibo sanidad yo recibo restauración de mis hijos yo recibo liberación yo recibo la bendición por tus llagas por tus heridas dile gracias dile gracias ahora dile gracias Padre bendice a tu pueblo hombres y mujeres que trajiste mira Señor cada necesidad de cada uno Señor comienza a obrar por la fe comienza a obrar de una manera extraordinaria comienza a bendecir en el nombre de Jesús de Nazaret reciba esta noche lo que tú necesitas restauración del alma del cuerpo por las llagas de Cristo levanta tu mano agradece 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 al Señor dile gracias dile gracias y le decimos tu misericordia es más grande que el cielo tu misericordia es más grande que el cielo tu misericordia es más grande que el cielo y la luz y las estrellas tu misericordia Señor tu misericordia me ha cambiado a mí tu misericordia tu misericordia tu misericordia me enseña a vivir tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí que el cielo me ha cambiado que el cielo me ha cambiado que el cielo me ha cambiado trazó trazó para mí que el cielo me ha cambiado que el cielo me ha cambiado que el cielo me ha cambiado para mí aleluya tu misericordia me ha cambiado me ha cambiado a mí tu misericordia me enseña a vivir tu misericordia logras me muestra me muestra que el cielo me ha cambiado me ha cambiado tu misericordia me ha cambiado me ha cambiado tu misericordia me enseña a vivir con me muestra misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí que lindo que Dios lo bendiga que Dios bendiga vuestras vidas y como dijo Cristo mis pasos doy y mis pasos dejo no como el mundo la da no como el mundo la da no como el mundo la da Gracias. 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 Gracias.